Este joven pide justicia para su hermana, quien tuvo un terrible desenlace. Hace un mes que Keila Sánchez Galarreta, de 21 años, tuvo una trágica muerte al caer del sexto piso de un moderno edificio, ubicado frente al patio de llaves de Hidrandina, en la quinta etapa de la urbanización San Andrés. Según declaraciones de vecinos, se escucharon algunos gritos desgarradores de algunas personas, y luego de ver cómo caía el vacío del cuerpo de una mujer, Keila falleció instantáneamente. Dancreto Sánchez pide que investiguen a Jesús Alberto Vigo Narváez, expareja de la joven, debido a que brindó dos versiones diferentes de cómo sucedieron los hechos. Según su declaración, él dice que por esconderse de la mamá, que se andaba a golpear. Ahora supongo, pienso yo, pues, no esté, y esconde por la ventana, el cual da un mal paso y se cae abajo. Pero en otra declaración, él dice que, que bajó dos, dos, ¿cómo se llama? Dos, dos, dos pisos, y al quinto y al cuarto, y del cual del tercero se cae abajo. El cual da a bote, a bote, así, que es por la traga luz y cae a la cochera. Pues para mí no es una cosa, ya ahí lo saca de la cochera afuera. Cuál de eso tampoco, no está permitido que lo saque, cuando un cuerpo cae abajo no está permitido que lo toque otro. Solamente creo que están personas especializadas, ¿no? En el momento se desconoce si la muerte de la joven fue provocada por accidente o un suicidio. Sin embargo, el hermano menor comentó que ella habría sido amenazada por Vigo Narváez. De repente, para esta semana, a ver si me pueden apoyar, porque ojalá, si él me pide ya la reconstrucción de los hechos, que también, no, dentro de los dos meses tiene que estar, ya pasó un mes y me queda un mes. De otro lado, destacó que este mes se realizaría la reconstrucción de los hechos, por ello pide la justicia para que el proceso sea llevado con transparencia, hasta llegar a dar con el responsable de la muerte de su hermana. ¿Conocían de que tal vez en algún momento anteriormente él sí había agredido a tu hermana? Mediante de sus amigas, sí. Que le pegaba, discutía, le quitaba cosas antes de que se vaya a trabajar. Según me contaban sus amigas. Y una vez de esas que me dijo mi hermana que... Yo le dije, pero no, que por qué no terminan ya esa relación. Y ella me dijo, no, me tiene amenazado. Me tiene amenazado que si yo termino con él, me va a matar o se venga con ustedes. Y antes de eso, una vez también me llegó a gritarme y a gritarme, se ha mareado, no sé, ebrio. Y llegó a gritarme y... Y me dijo, también me iba a matar toda esa cosa, pues, pero... Pero, ya pues ahorita ya lo mató a ella, no sé. Bueno, yo pienso que él lo ha hecho. Más, mi hermana no ha estado ni loca ni enferma. ¿A qué sé? Se aviente de un edificio. ¡Gracias! ¡Gracias!